Si ustedes me están preguntando que porque yo no fui al aniversario del rancho, yo no sé. Entonces yo siento como que uno se encuentra con el otro, con el otro y ¡Hola amigo! ¡Hola amiga! Y por estar mamula y la hipocresía. Hola chicos, me encantaría que se suscribieran para ser una familia más grande. Comenzamos. El día de ayer se cumplió el primer año de Rancho MX, por lo que Pipe Bueno y Luisa Fernanda W hicieron una fiesta privada. Debido a esto, Gina Calderón habló del tema y dijo que a ella no le gustan estos eventos debido a tanta hipocresía. ¿Qué opinan ustedes? La están amarrando. Este es un lugar, es un lugar que se está formando la economía colombiana. En algún momento soñé y ya hoy es una realidad. Me siento muy feliz, muy orgullosa de ver tantas familias compartiendo en este lugar. Lo que más hago es... ¡No, no, no! 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 Como usted, pues no lo tengo que repetir ni mucho menos, creo que es agradecerle a todos y cada uno, cada una de las personas que han apoyado este proyecto. Buenas tardes, oigan, yo ya sobreviví. El día de ayer estuvo espectacular, muchas gracias a todas las personas que asistieron, gracias a las personas con esa buena vibra, yo por aquí ya a seguir con unos compromisos que tengo, ahorita les comparto que voy a estar haciendo, les mando un beso y nada, ahorita nos vemos. Acá estamos con mi primo, estaba viendo yo el directo y ustedes me están preguntando que porque yo no fui al aniversario del rancho yo no sé qué y que porque no voy a eventos así y porque yo nunca voy a esos sitios así y porque nunca se me ve allá, hay dos razones, dos motivos, el primero, al 50% no me invitan, porque tengo fama como de problemática, como que me los tiro, y la segunda es que yo no voy, o sea no me gusta, no acepto invitaciones, no me gusta nada de eso, odio porque es que, ¿sabes qué me pasa a mí con esos eventos? Que siento que hay mucho, entonces yo siento como que uno se encuentra con el uno, otro con el otro, y hola amiga, hola amiga, y por estar mamola y la hipocresía, y cosa que no está mal porque hace parte del negocio, ¿no? Pero no, yo no puedo con eso, o sea, me embuto tres whisky, y me olvida hipocresía, y me olvida todo, y la cago, entonces me quedo en mi casita y no voy por allá, esa es la verdad, verdadera, de la sur. Luisa Fernanda W, en vivo, habla sobre su nuevo bebé, y aclara muchas dudas. ¿Cómo va mi embarazo? Muy bien, gracias a Dios, de verdad, que el bebé está muy sano, o sea, lo importante es que mi bebé está sanito, entonces sí, muy bien. He tenido pues como mismo... Ya elegimos el nombre para el bebé, sí, el bebé se llama Dominic, Dominic, no Dominic, sino Dominic. Sí, a nosotros, ese nombre lo tenemos hace ya un tiempo, yo les había contado por ahí que ese nombre ya venía rondando en, o sea, nuestra cabeza, y entonces nosotros decíamos, si es niña, se va a llamar Dominic, si es niño, se va a llamar Dominic igual, entonces ya, ya lo teníamos pensado. ¿La cagada es el apellido? No, ¿por qué? Se llama Dominic Giraldo, divino, un apellido latino, aparte que el nombre se escribe de manera latina, no se escribe con K, entonces no es, no se va a ver como europeo, no, o sea, se escribe de manera latina con un apellido latino, entonces está perfecto. Divino, un nombre precioso. ¿En qué mes nace Dominic? Dominic puede estar naciendo a finales de octubre o la primera semana de noviembre, o sea, por ahí es la fecha probable de parto, o sea, que va a ser, o sea, yo no sé mucho de signos, pero el signo de Dominic va a ser escorpión, 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 bueno, igual que Máximo, Máximo también es escorpión. O sea, dos escorpiones en la casa, signo agua. ¿Qué tengo en el brazo? Siempre me preguntan qué tengo en el brazo, un lunar, esto es un lunar de toda mi mano, mírenlo, ahí lo pueden apreciar, pero siempre me lo preguntan y me dicen que si sufro de, ¿cómo se llama esta enfermedad? Vitíligo, vitíligo, bueno, de esta enfermedad, no, no tengo esta enfermedad, solo tengo un lunar. Sí, probablemente podría nacer el mismo día que nació Máximo, pero nosotros no queremos eso, aunque sí, pues, Dios dice, ese día tiene que nacer perfecto, pero sí nos gustaría que los dos tuvieran como su día único de cumpleaños. ¿Cómo se escribe el nombre del bebé? ¿Cómo suena? Dominic, pero con C, Dominic, no Dominic con K, ni Dominic con C, K, no, solo Dominic con C, de manera latina. ¿Tendremos más hijos después? Yo no sé. Yo no sé, o sea, yo ya estoy saliendo de mi segundo embarazo apenas, oye, yo no tengo idea. ¿Qué? ¿Qué pueda pasar más adelante? Pues, si Dios quiere, podría ser. Pero yo en ese momento no voy, pues, yo estoy muy feliz con tener solo dos hijos, y dos hijos varones me parece un hit, un hit, un hit. ¿Voy a tener el bebé en Medellín o en Bogotá? No sé, estoy en ese dilema. La verdad, no sé qué hacer. Porque el obstetra que tengo aquí en Bogotá es espectacular, se llama Marco Duque, es un obstetra muy bueno, y también el obstetra que tenía en Medellín, que es Capeto, también lo amo. Hice una muy buena amistad con él, entonces cualquiera de los dos que me atienda para mí va a ser maravilloso. Solamente que pienso que en Medellín los trámites, todo este tema de, pues, de registraduría, todo esto, es mucho más sencillo que en Bogotá. Ay, mírame todos esos pelos que me están creciendo. Jesús. Siento que en Bogotá es más complicado todos los trámites. En cambio en Medellín el bebé nace, uno como que registra todos estos temas rápido. Y, pues, no sé, en Medellín está mi familia, la familia de Pipe puede estar donde sea, ellos se mantienen de un lugar a otro, entonces no habría como inconvenientes. Entonces, no sé, estoy pensando dónde tener a mi hijo. Porque me gustaría que los dos fueran de la misma ciudad. Máximo es de Medellín. Y, pues, como que tener un hijo en Medellín, uno en Bogotá, uno en Paisa, otro Rolo. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué harían ustedes en mis zapatos? Esto fue todo el video, espero que les haya gustado. No olviden dejar su like y suscribirse.